Fueron 14 largos días en los que Carlos Munguía se debatió, literalmente, entre la vida y la muerte en el Hospital El Salvador. Estuvo hospitalizado tras adquirir la COVID-19. Ingresó el 23 de julio de este año y fue dado de alta el 6 de agosto. Nos contó su experiencia pidiendo que solo reveláramos su nombre. Comencé con fiebres más que todo en la noche y ya cuando se hubo un pasado de tiempo ya era un poco más permanente la fiebre, la calentura y en lo personal sí fue bastante preocupante todo eso. Luego de pocos días, la fiebre pasó a mayores complicaciones. Así obvio que se iba apoderando del virus de mí, la respiración se hacía más difícil. Aquí estuvo ingresado Carlos Antonio Munguía, quien asegura que a pesar de la difícil situación que vivió el personal de salud, se mantuvo pendiente a su lado de brindarle la debida atención con empatía. Es una atención esmerada y ponen mucho empeño y énfasis y profesionalismo en cada cosa que ellos hacen. Por lo menos yo así lo vivo. Y no me importaba la cantidad de tiempo que le dedicaran o las horas que estuvieran ahí. Y cuando pasé a la UCI ya sí me conectaron a una máquina con más potencia en oxígeno que creo que se llamaba la FIO2 y el Sartan que era para la inflamación de mis órganos internos. El incremento de la curva de contagios y de personas fallecidas muestra un incremento sostenido. Ayer se reportaron 15 decesos, mientras que el 4 de octubre cerró con 19 fallecidos, la cifra más alta en 20 meses de la pandemia, haciendo un total de 82 personas que han perdido la batalla contra el virus en lo que va del mes. Según datos de la página oficial del Ministerio de Salud, a la fecha se confirman 107.335 casos en el territorio, 14.347 están activos, 3.327 han fallecido y 89.661 se han recuperado. Entre estos, Carlos Munguía, quien no le desea una complicación como esta a otras personas, por lo que pide respetar los protocolos de bioseguridad. Seguimos haciendo reuniones mativas, como lo que está sucediendo ahorita en los partidos de fútbol. Considero que eso es contradictorio a lo que se está tratando de hacer con respecto a la sanidad. Opinión que es compartida por Carlos Osegueda, quien a sus 69 años y con las dos dosis del fármaco aplicadas, asegura que no ha padecido la enfermedad porque toma sus precauciones cada vez que sale y entra a su casa, acciones que también son practicadas por otras personas. Hay que tenerle temor y no jugar, hay que usar la mascarilla, el alcohol no hay que dejarlo, y lavarse las manos al llegar a casa, lavarse con jabón y todo, yo eso lo hago. ¿Quién es de sus familiares, amigos o fallecidos? No, familiar no, pero sí amigos, un señor que era billatero, don Ignacio, el señor Mauricio, que es vendedor de diarios y algo así por allá en la colonia, han muerto vecinos. Yo aquí ando mi alcohol y mi mascarilla no me la quito para nada. Donde quiera que llego yo me pongo alcohol y hago lo que dicen en los lugares. Para evitar que los casos crezcan, ya conocemos las medidas a tomar, el lavado de manos constante, el uso de la mascarilla, guardar el distanciamiento y vacunarse lo más pronto posible. Con imágenes de Brian Rivera para El Noticiero, Wendy Valladares.